Música Me llega al teléfono una grabación y empiezo a escuchar como que suena el teléfono a un colgado O sea, a los expertos esa grabación y me dijeron es que tienes micrófonos en casa ¡Ay, mara! Música Un golpe no lo aguanto, una traición no lo aguanto y la infidelidad es parte de una traición Yo creo que una mujer y un hombre también se casan pues para toda la vida Pero hay cosas que ya no, con las que no puedes continuar Música Don Vicente es que nada, muchísimas gracias por recibirnos en su casa Ay, no te hagas, tú eres de casa Principalmente se habló de infidelidad Te cuyo parte De la voz Música Música No, por hecho que ya por siempre ya podrías tener Música Cuando me dijo el doctor que no podía tener hijos en forma natural porque yo ya no estaba ovulando, no sabía que se te acababan los óvulos. No sabía que se te acababan los óvulos, no sabía que se te acababan los óvulos. Efectivamente llevo un año en fracción con esta persona, la de la revista. No sabía que se te acababan los óvulos. En ese momento le hablé al abogado Gastón Esquivel y le dije necesito ya la demanda de divorcio. No sabía que se te acababan los óvulos. Y le dije necesito ya la demanda de divorcio. Y le dije necesito. Y le dije necesito ya la demanda de divorcio. Gracias por ver el video. Me siento completa, me siento plena, me siento a gusto porque tengo trabajo. Gracias por ver el video.